Para mí estar acá, despidiendo a mi padrino, solamente tengo unas cortas palabras que decir que me mantengo en mi posición, que así no era, así no era. Pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos padrino, jamás te vamos a olvidar y te quiero recordar y despedir con esta canción. Música Hay en un pueblito cerquita al valle, en un pueblito cerquita al valle, nació un muchacho con una estrella, con el prodigio de una voz muy bella, que en el mundo no la tiene nadie, él aspiraba ser cantante, por todas partes parrandeaba, yo me refiero a un hombre grande y su garganta afortunada. Al Gilguero identifico, porque su cantar se oye, al Gilguero identifico, porque su cantar se oye, solamente a mi tío Poncho, yo lo comparo con Jorge.